El Palacio Legislativo de Guanajuato abrió sus puertas a la ciudadanía para que participara en el foro de consulta sobre la iniciativa de ley de fomento y difusión de la cultura para el Estado de Guanajuato y sus municipios, convocado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura de la 62 Legislatura Local. Para la diputada presidenta de la Comisión, Yulma Rocha Aguilar consideró que la cultura constituye la base fundamental para el desarrollo de los pueblos y consideró que este foro aportará mucho a la creación de un orden jurídico estatal para el impulso de la cultura y las artes de nuestro Estado. El arte en todas sus manifestaciones no solo contribuye a aumentar la cultura de la sociedad, sino enaltece el espíritu de quienes lo crean y a aquellos que pueden apreciarlo. En total fueron 23 ponencias realizadas por ciudadanos, estudiantes, creadores, funcionarios y promotores culturales, así como representantes de universidades, casas de la cultura y ayuntamientos de diferentes municipios, del Sindicato de Trabajadores de la Educación, de la Secretaría de Educación y del Instituto Cultural del Estado de Guanajuato, entre otros. Para algunos de los participantes es de suma importancia la actualización de una ley enfocada en la cultura. Lo importante de que se esté conformando esta ley es darle forma y darle orden a las gestiones que se realizan de manera institucional a la cultura. Es importante que exista un marco legal para de ahí partir y que se puedan ir desprendiendo las políticas, los programas, los proyectos y las materias específicas que se desarrollan de parte de los institutos. Los ponentes realizaron algunas observaciones a la iniciativa de ley, como que en el Consejo Consultivo de Fomento a la Cultura se integren representantes de los creadores de todas las artes. Se solicitaron más recursos para que se realice una difusión de la cultura de manera más amplia y para el mantenimiento de espacios, además de la inclusión de planes y proyectos para grupos vulnerables. Para el diputado Marco Antonio Miranda Mascorro, las ponencias confirman la necesidad de fortalecer los vínculos con los sectores culturales y así diseñar políticas públicas eficaces y eficientes. Mientras que para los participantes, este es un ejercicio valioso en el que pueden externar su opinión. Como espacio de discusión me parece extraordinario que se haya dado, me parece muy importante que se esté tomando en cuenta la participación, la acción ciudadana de los distintos organismos e instituciones que están aquí presentes para que se conforme y se dé pauta a todas las minucias que deben conformar esta ley. De hecho, las participaciones, que afortunadamente fue muy nutrida, debe servir para que siga impulsándose la participación del ciudadano en nuestras leyes, en las decisiones públicas. Kenia Velázquez, Zona Franca.